¡Suscríbete al canal! Tengo dos cosas muy importantes que hacer Estoy frente a dos voces Uno por una parte y otro que encontré por otro lado Me dijeron que subiera más Dark Souls 3 No lo estoy subiendo de forma lineal Porque pues no Ahí está Este voz a duras penas lo revisé Solo vi a ver como que hacía Y morí como siempre Así que vamos a ver Que es un voz ya avanzado de Dark Souls 3 Un voz completo Y como pueden ver ahí está No sé qué hace No sé si es rápido o si no ¿Qué? ¿Qué? Eso pegó Bueno señor Dios demonio No sé si es rápido o si no Joder No sé si es rápido o si no No sé si es rápido o si es rápido o si no Perfecto Perfecto ¡Yo sabía! Ya ese boss está rejodido Le quité como la vitalla Ya me está comenzando a sacar la piedra del llamo Con controles aquí ¡Pinche tuerto! ¡Hijo de la cara! Señor demonio, me está comenzando a fastidiar En serio mucho Bueno, hace un montón de personas ¡Pinche! 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 Señor demonio, usted está muy feo Voy a ver que más tengo en el inventario para usar bonito Todo bonito Ahí hay una cosa que es Que reduce el daño de fuego Algo Algo debe haber Aumenta Aumenta temporalmente la velocidad de recuperación de la tierra Aumenta Enormemente Aumenta temporalmente Ahí se me interesa Potencia temporalmente Bueno, esos son potenciadores mágicos Aumenta temporalmente Aumenta temporalmente Aumenta temporalmente En esa parte No hay muchaaliperación Eh, no sé. O así. Bueno, iba a hacer acusar una... Bueno. Con el asco tendremos una ligera oportunidad de supervivencia. Nadie lo sabe. ¡Genial! ¡Eso es muy bueno! Ahora sí me lo bajo porque me lo bajo. ¡Dios mío! ¡Qué de buenas estoy! Y ahora invocamos al espectro satánico de ese man. ¿Quién nos va a ayudar? ¡Venga, venga para acá, Lucho! ¡Lucho, venga! Vamos a matar al boss. Bueno. Use un asco. ¡Bien! Ahora, Lucho, usted taquea. ¡Ah, Lucho! ¡Lucho, cóskele! ¿Ya hace otro ritmo? No hace es malo. ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.